Mi nombre es Gladys Asbley de Arcila Monroy y soy la líder territorial del proyecto Cacao y Carbono para el departamento del Tolima. Bueno, estamos desarrollando la feria de clima y agroforestería en el municipio de Chaparral y escogimos a Chaparral porque es un municipio extremadamente importante en el departamento del Tolima. Es de los municipios más productores que tenemos de cacao, tenemos cerca de mil productores que hacen parte de nuestra plataforma Asómbrate y hoy estamos trabajando en todo el tema de pagos de capturas de carbono a los 150 primeros productores que registran remociones en carbono. ¿Qué se siente por ser pagado por este programa? Feliz, contento, muy animado y cada vez más pues incentivado a continuar con el desarrollo del proyecto de la cacao cultura. La invitación es a todos los cacao cultores. Es un programa excelente con unos beneficios excelentes. La idea, como siempre, para todos los cacao teros estar asociados y vincularnos a un programa tan excelente como esa asombrate. Tenemos una agenda supremamente importante hoy en el municipio de Chaparral. Los productores están trabajando desde hace más de un mes en un proceso de convocatoria y en un tema de gestión documental que nos va a permitir que ellos puedan recibir esos ingresos adicionales. Adicionalmente hoy tuvimos tres estaciones en las que pudimos observar cuál es la importancia de la agroforestería frente al tema del cacao, el papel que juega tanto el cacao como las especies forestales nativas que tenemos en los territorios. Tenemos una estación adicional que es supremamente importante también para el programa y es la firma del acuerdo participante que nos permite que los productores conozcan cuáles son los roles frente al desarrollo de la estrategia en el municipio y que por supuesto conozcan cuál es el papel tan fundamental que juega solidaridad en el territorio. Me parece que eso fue importante. Nos llevamos cerca de 200 acuerdos de participantes firmados. Entonces creo que esto es un éxito total. Bueno, gracias al apoyo que hemos tenido por parte de solidaridad, hemos motivado a los productores del municipio para continuar con el fortalecimiento, la mejora y fomento del cultivo de cacao en la zona. Extendemos una grata invitación a los productores para que se vinculen a esta iniciativa de fortalecimiento para el sector cacabotero y también de nuestro medio ambiente y continuemos apoyando esta grata labor, este trabajo que se ha realizado mancomunado y el esfuerzo también que han tenido las directivas de Asómbrate para fortalecer el sector cacabotero del municipio. Gracias. 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 Gracias.